¿Cómo lograr tener tu planta de energía solar en excelente estado? Bueno, el día de hoy te voy a dar 6 consejos para que logres tener muchos años tu planta de energía solar en perfecto estado. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios los bendiga con la mejor energía. Bueno, algo que hay que tener en cuenta es la limpieza de los paneles. Está bien que tú no te quieras bañar por largos periodos de tiempo, pero los paneles solares se recomienda hacer un mantenimiento de limpieza aproximadamente dos veces por año, aunque algunas personas hacen un mantenimiento más o menos cada 4 meses. Es muy importante porque si descuidamos nuestros paneles solares, ¿qué podría llegar a pasar? Bueno, podríamos llegar a bajar la producción en un 40%. ¡Wow! ¿Un 40% menos de producción? ¿Qué significa? Pues que no vas a tener energía, se te va a ir la energía muy rápido, tus baterías no van a poder alcanzar a cargar. Muchísimos problemas que nos vamos a evitar si realizamos muy bien el mantenimiento de nuestros paneles solares. Por eso les voy a dejar en la descripción y por acá arriba si me acuerdo cómo se hace el mantenimiento de tus paneles solares. Consejo número 2. La verraca estructura. Hay personas que solamente colocan el panel solar allá arriba, encima del techo. ¿Y qué sucede? Comienza a ventear duro y ¡pum! El panel solar sale a volar. No, hay que utilizar estructura certificada para tus paneles solares. Si no utilizas estructura certificada para tus paneles solares, pues vas a tener muchísimos problemas, porque si el panel se cae, se revienta el cable, hace un daño y de pronto le pega a alguien. Si estás utilizando estructura certificada para tus paneles solares, te recomiendo que como mínimo una vez al año, verifiques el apriete de los tornillos, que esté totalmente en excelente estado la estructura para garantizar de que tus paneles solares no se vayan a caer. Consejo número 3. El verraco cableado. La gente piensa que el cable del panel solar lo tiran encima del techo y no pasa nada. No, mal hecho. Lo que pasa es que si el cable se deja expuesto al sol y al agua a altas temperaturas, pues cuando el sol está pegando duro, el panel está produciendo. Pero hay unas pérdidas aproximadamente del 40%. Muchísimas pérdidas por no canalizar. Esos cables deben de estar dentro de una tubería bien dimensionada o directamente bajo el panel y ¡pum! Que entre para la casa de una vez. Por eso mi recomendación es siempre utilizar una tubería certificada para exterior para meter los cables de los paneles solares. Y ojalá no coloques el cable justo debajo de la película del panel, porque es que el panel se va a calentar. Yo lo dejo más o menos como una maquita, pues, o como volando un poquito con una barriguita, para que maneje la tranquilidad y no se caliente. Mantenimiento del controlador. Bueno, el controlador hay que revisar las conexiones de los paneles, de las baterías, apretar un poco. Yo por lo general lo que hago más o menos dos veces al año es sacar el cable del controlador, revisarlo, que no esté sulfatado, meterlo y apretarlo. Y por encima el controlador se puede limpiar con esas huevonaditas que se maquillan las mujeres, las brochitas, pero no le vas a dejar maquillaje porque después el controlador te queda muy sexy. En el tema de las baterías, bueno, las baterías de los paneles solares o de los sistemas de energía solar son libres de mantenimiento, pero pues sí está muy bien con una brocha suave llegar y limpiarlas porque llenan de polvo, verificar los bornes de las baterías, apretarlos. Yo también suelo quitarlos unas dos veces al año y revisar de que no estén sulfatados y después volverlos a apretar para que queden bien bacanos. Hay que revisar el estado del cable, ¿no? El cable tiene que estar bien porque pues si han estado exigiendo demasiado la planta, pues el cable con el tiempo se va a dañar. El mantenimiento y el uso del inversor es muy importante. Primero el uso. Si es un inversor de 3.000, yo siempre les recomiendo a la gente utilicelo hasta 1.500. No significa que si utilizas el inversor, los 3.000 vatios se va a dañar, ¿no? Sino que por lo menos si vos alzas 100 kilos y siempre estás alzando 100 kilos te va a cansar mucho. Mientras que si alzas 100 kilos y te ponen a alzar 50, 60 kilos, pues manejas mucho la tranquilidad y la tranquilidad no tiene precio. Entonces, lo mejor es no utilizar muchísimo el inversor, utilizar el inversor de una forma muy inteligente. ¿Qué significa eso? Que si conectaste una freidora, pues no vas a conectar el taladro y la pulidora al mismo tiempo. Trata de llevarlo siempre si es de 3.000, por ahí 2.000 vatios para que maneje la tranquilidad. Por otro lado, pues limpiar el polvo por encima, verificar de que no tenga nada que lo cubra. Me han estado mandando videos donde cogen el inversor, el inversor viene con un plástico y de una vez lo conectan. No, hay que quitar el plástico porque después el inversor no respira. Y si no respira, no se refrigera. Y si no se refrigera, se sobrecalienta y se daña. Entonces, pues son consejos muy importantes que hay que tener en cuenta para que nuestra planta de energía solar pueda tener muchísimos años de vida. Es más, por último y como postre del pastel, realizar un uso del mayor consumo en el día es lo mejor. ¿Por qué? Porque en el día están los paneles y si tienes, por ejemplo, un inversor híbrido, el inversor híbrido se puede programar para darle prioridad a los paneles y utilizar menos las baterías. Entre menos se utilicen las baterías, muchísimo mejor para el sistema. Más años de vida, más ciclos podemos utilizar. Bueno, mis amigos, espero que estos consejos hayan sido muy útiles para ustedes. Y si tienen preguntas, pues no se olviden que ahí están los comentarios y muy pronto lo estaré respondiendo. No, bueno, es hora del soborno. Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja, la caja. Señor Bers, este es un grave problema. No puede repartir dinero para que desaparezca. Bueno, amigos, la primera sorpresa es que estamos dando el curso de energía solar virtual, cuatro clases en vivo conmigo a través de Google Meet y tu plataforma por un mes, plataforma donde está todo el contenido del curso. Vas a poder estudiar las 24 horas del día en la plataforma y las charlas son en vivo conmigo. La sorpresota es la beca del 80%. Eso es muy barato. La segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos acá en Colombia y recibir una asesoría básica, gratuita. La tercera sorpresa es que puedes comprar de forma segura a través de Amazon los productos que te recomiendo. Productos que yo mismo he verificado sus características y te los recomiendo muchísimo de forma segura a través de Amazon. La siguiente sorpresota es que te puedo ayudar con una asesoría. Una asesoría a un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube para que puedas volver realidad ese sueño de tener paneles solar. Y la última sorpresota es que puedes hacer parte del canal de WhatsApp VIP de forma gratuita, donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones y sobre todo vas a poder decidir cuál podría ser el próximo contenido, el próximo video, la próxima video clase gratuita del Profe Chris. Entonces, muchas gracias por haber estado en este video y nos vemos en una próxima clase.